Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El destino de los impíos. Primera de Reyes 2, 36 al 46. Después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo, Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí ni a una parte ni a otra, porque sabes de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días, pero, pasado tres años, aconteció que dos siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simeí diciendo, tus siervos están en Gad. Entonces Simeí se levantó, encilló su asno y fue a Aquis, en Gad, para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gad. Luego, fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Mire, usted se preguntará, ¿quién es este Simeí? ¿Por qué Salomón lo puso en arresto domiciliario? ¿Y cuál fue el mal que dice Salomón que él hizo contra su padre David? Bueno, Simeí era de la tribu de Benjamín y cuando Saúl perseguía a David para matarlo, y cuando Absalón, él estuvo del lado de Saúl, y cuando Absalón trató de quitarle el reino a David, y David estaba en su peor momento, que no quiso enfrentar a su hijo, aunque era una injusticia. Y David prefirió abandonar Jerusalén para que no haya un derramamiento de sangre. Este hombre le sale al encuentro. Dice en 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, y el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y mírate ahí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Dice la Biblia. Entonces, a Bizaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor al rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. ¿Quién, pues, le dirá por qué lo haces? Y dijo David a Bizaí, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, ella mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga. Pues, si Jehová se lo ha dicho, quizás mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Aquí usted ve el corazón de este hombre. En su momento de gran dificultad, el rey David, sale, y entonces los judíos de aquel tiempo tenían una manera muy extraña de maldecir. Se arrancaban las barbas, tiraba, y este hombre sale tirando piedra y tirando polvo para arriba y maldiciendo, y dice, por toda la maldad, Jehová ha hecho caer la sangre sobre ti, y por eso es que tu hijo te va a quitar tu reino. Y pone a Dios en medio de eso. Se indignó uno de los militares, de los soldados de David, porque dice aquí que los guardias de David iban de un lado y de otro. Y este hombre tiene el atrevimiento de maldecir al rey, y entonces el soldado le dice, mire, yo le voy a quitar la cabeza. Y David le dice, no, no, si Jehová le ha dicho que maldiga, déjalo que maldiga. Claro que no fue Jehová. Pero David dice algo muy lindo que ustedes y yo debemos recordar. Quizás las maldiciones que él me está dando hoy, Jehová me la cambia en bendición. A mí me encanta, hay un salmo que dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en sí. Mire, cuando usted anda por la derecha, aunque usted ande en valle de lágrimas, esas lágrimas Dios las transforma en bendiciones. Entonces, ¿qué pasa? Después cuando Salomón es rey, usted sabe que Adonías se levantó para quitarle el trono a Salomón, y Adonías murió, y murió Joab, que eran de los que estaban detrás de eso. Y había también el sacerdote Abiatar, y Salomón le dice al sacerdote Abiatar que tiene que irse, le dice, no te voy a tocar porque eres sacerdote, y porque cargaste el arca de Jehová, y porque tú te afligiste junto con mi papá, así que a ti te voy a perdonar la vida. Y le da algunos mandatos, y llama a Simeí, también que era otro de los enemigos de David y de Salomón, y le dice, a ti no te voy a matar, porque, como David hizo un mandamiento de que David no lo iba a matar, le dijo, mira, múdate para acá, para Jerusalén, en otras palabras, te tengo un arresto domiciliario, pero no salgas de aquí. El día que salgas de aquí de Jerusalén, tú mismo proclamas tu muerte. Y a los tres años, este hombre desafía el mandato del rey, se le escapan dos trabajadores, y él va a buscarlo, se va allá donde los filisteos buscarlo. Y se lo dicen a Salomón, porque él lo tenía bajo observación. Ok. ¿Qué pasa luego? Vamos a leer lo que pasa. En el verso 41 dice, y aquí hay unas enseñanzas, hermano, uno como padre, como padre, usted le da, o usted como supervisor, porque muchas de las enseñanzas bíblicas tienen aplicaciones en lo familiar, en lo corporativo, ok, en lo personal, y entonces dice acá, que este hombre, quien es rey, da una advertencia muy clara, ok, y fíjese cómo lo llama a él, y a veces nosotros tenemos conflicto con alguna persona, y en vez de llamar a la persona directamente, empecemos a hacer urdedumbres, y chismes y cosas, no, la Biblia dice que si tú tienes algo con una persona, que lo llames, y que hables con él directamente, y que si no se corrige, luego tú buscas un testigo, dice, fulano, acuérdate que tú y yo hablamos tal cosa, y si todavía no se corrige, que entonces llame a la iglesia, y que con la iglesia, y si todavía no se corrige, dice la Biblia, ténganlo por gentil y publicano, dice, ese no es cristiano, aunque esté en la iglesia y se haga, no es cristiano, su corazón no ha sido cambiado, en el caso de Simei, David le da una oportunidad y lo deja vivo, en ese momento, después cuando David regresa, él dice, ay, fue sin querer, perdóname, y David lo perdona, pero le dice a Salomón, cuídate de él, y ahora Salomón le dice, mira, le da otra oportunidad, y él desafía a Salomón, ¿qué haría usted en una situación así, ya sea en el trabajo, en tu familia, con tus hijos, cuando una persona, o un hijo tuyo, te ve que de una u otra manera, digamos desafía, y no, mire hermano, es que la rebelión, para explicárselo de esta manera, la rebelión es algo muy grande, porque es un pecado contra la autoridad, no contra el poder, sino contra la autoridad, aquí, él se estaba rebelando contra el poder, y contra la autoridad, cuando tú te rebelas contra la autoridad, por ejemplo, si tú, yo siempre pongo el ejemplo, un policía de tránsito, te manda a detener, y tú, ignoras a ese policía de tránsito, tú te estás rebelando en realidad, porque, contra toda la institución, detrás de él está toda la policía, y más contra eso, contra el país, que representa a ese policía, y contra el presidente mismo, ok, entonces así, en el mundo espiritual, en el mundo espiritual, cuando nosotros nos rebelamos, contra la palabra de Dios, en realidad, nos estamos rebelando contra Dios, y recuérdense que Satanás, cuando se rebeló contra Dios, fue echado del cielo, por eso, hay gente que creen, tú sabes, hay gente, una cosa es cometer un pecado, y otra cosa es revelarte abiertamente, contra la palabra de Dios, y mucha gente dice, ¿y por qué Dios va a mandar a sus hijos, que lo aman al infierno? Por eso, por rebeldes, porque Dios les ha revelado la palabra, ok, y hay mucha gente, y la Biblia dice, por eso muchos van a venir, y muchas, prostitutas, y escribas, y publicanos, le dijo él a los fariseos, van a ir delante de ustedes, al reino de los cielos, porque hay gente, que son muy conocedores, de la palabra de Dios, pero no se quieren someter, ellos prefieren hacer las cosas, que le agradan, lo que ellos entiendan, y eso fue, y ese fue el pecado de Simeí, que él sabía bien, lo que el rey le había dicho, aquí el rey es tipo de Dios, y Simeí, es tipo del pecado, del pecador, que no quiere, que sabe que Dios le dice, mira, no te conviene esto, pero él como quiera va, ¿cuál fue el resultado de Simeí? Dice el verso 42, entonces el rey envió, e hizo venir a Simeí, y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová, y te protesté diciendo, el día que salieras, y fuera acá o allá, sabes de cierto que morirás, y tú me dijiste, la palabra es buena, y yo la obedezco, ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová, y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David, Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme, perpetuamente delante de Jehová. Entonces, el rey mandó a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió, y lo hirió, y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Fíjense, otra cosa, que los padres podemos ver acá, y los padres tenemos que disciplinar, dicen la disciplina del Señor, no la disciplina de nosotros, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos, hacer las cosas bien, con amor, con paciencia, con cordura, pero otro principio que vemos acá, es que Salomón, cuando antes de ejecutar un castigo, le dice claramente cuál fue la cosa, le dice, recuerda que tú y yo acordamos tal y tal y tal cosa, y tú hiciste tal y tal y tal y tal cosa, entonces, lo siento, pero tengo que ejecutar un castigo, es decir, miren, los papás, tenemos que tener mucho cuidado con aplicar un castigo, si nosotros razonar bien con los hijos, y explicarle, y uno se siente y le habla claramente, mirándole a los ojos, le dice, fulanito, mira, esto no se puede hacer por esto y esto y esto, o las reglas aquí son esto y esto, por esto y esto y aquello, yo por ejemplo a los hijos míos, le decía siempre a mis hijos, un día, ustedes van a tener sus propios hogares, y yo soy que voy a ir a visitarles a ustedes, o tal vez un día esté en su casa, en su casa, yo me voy a sujetar a las normas de ustedes, si ustedes me dicen, papi, aquí tiene que estar a las 10 o a las 12, porque yo a las 12 me acuesto, ustedes pueden estar seguros, aunque yo sea el papá de ustedes, que ese día yo voy a estar allá a las 12, y lo voy a respetar a ustedes en su casa, en mi casa yo tengo mis normas, y ustedes tienen que respetármela, y uno le instruye, y uno le habla, ok, que Dios me le bendiga, que Dios le guarde, que eso nos ayude a tener familias, hogares, en orden. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!